Así quedaron estas dos camionetas luego de que este vehículo de marca Kia colisionara aparatosamente con el poste y la parte trasera terminara sobre la otra camioneta. Según la policía, el conductor del vehículo, un menor que supuestamente provocó el accidente, venía huyendo luego de generar varios daños sobre la vía panamericana. Vienen en nubia desde Jamundí, al hacer el cierre aquí en el semáforo de la 125, el señor decide coger por la verma, se estrella contra el poste y de rebote cae sobre el vehículo que está esperando el semáforo. Al parecer los ocupantes de la camioneta, quienes recibieron múltiples heridas producto del impacto, venían bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas. El caso está en manos de las autoridades quienes hicieron el llamado de los padres de familia a tener más control sobre sus hijos para evitar que hechos como este se repitan.